qué tal amigos estoy seguro que al igual que a mí a muchos les gusta viajar por las rutas del perú y les gusta llevarse algún recuerdo ya sea mediante fotografías o comprando cosas en los lugares por los que pasan entonces estaba yo en chivay en el valle del colca hace unos meses y compré este monedero me sorprendió cinco soles y miren todo el trabajazo que es miren todo el tiempo no creo que sean minutos deben ser por lo menos algunas horas no sólo para haber creado los diseños para haberse inspirado en qué es lo que voy a hacer sino también para conseguir los materiales y por supuesto para plasmarlo esto no es algo que sea en cinco minutos ni en 15 ni en 30 estoy seguro y a cuando me lo vendieron a 5 soles yo me quedé extrañado era una señora bastante humilde estaba vendiendo en la calle y no es que esto sea como esos artículos que lo venden en algunos lugares que son comprados al por mayor y les ponen un sticker o algo así no esto está cosido con el nombre de colca no es que lo hayan comprado made in china ni en otro lugar y me sorprendí dije por qué tan barato me imagino y lo he escuchado de otras personas que es porque sobre todo los que hacemos turismo interno los turistas peruanos dentro del perú muchas veces tenemos la mala costumbre de regatear vemos con una persona súper humilde que verdaderamente va a vivir quizá uno dos tres días de lo que esté vendiendo en esa ocasión o aunque sea para llevar unos cuantos panes no sabemos la historia de su familia pero evidentemente son personas muy humildes y sin embargo llega alguien y simplemente por dársela de ahorrativo empieza a despreciar su trabajo despreciar su tiempo porque de eso se trata también es un atentado contra la autoestima de aquel ser humano que tienes delante mirándoles esto como poca cosa y diciéndoles no me lo quieres vender a 10 soles y te pago 5 si no no importa me voy se haciendo sentir mal a la gente y por eso es que lo venden a 5 esto este tipo de cosas y las vendieran en otro país o las vendieran por internet estarían quizá en 20 dólares 25 estoy aventurando un precio pero definitivamente no serían 5 soles ni tampoco 5 dólares por eso les digo amigos ustedes dicen que tanto aman al perú porque se toman su selfie con el cóndor volando o con un muro inca que ni saben ni se han preocupado por último por averiguar su historia o su significado al menos no hagan esto con la gente se apaguen lo que les piden tampoco pues una viveza de que te quieran vender un objeto pequeño a 100 soles o 200 que no lo vale pero precios razonables creo que todos entendemos de eso no hay mucha gente que de eso depende no su viaje de placer sino que comer y quizá incluso hasta niños o ancianos que comerán hoy o mañana es una reflexión de viajero saludos 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 Gracias.